Y en estos momentos me acompaña Ixca Batista, Coordinadora Nacional de los Bancos de Sangre de la Caja del Seguro Social. En esta época se están, al parecer, hay pocas las personas que están donando sangre y se necesitan de esa donación importante. Bienvenida, buenos días. ¿Y por qué es tan importante principalmente en esta época, licenciada, que se hagan esas donaciones y que se haga de manera voluntaria, más que todo? Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Así tal cual como tú lo dices, es un tiempo para compartir. Y si bien es cierto, vienen poca gente a donar, tenemos todavía pacientes en los hospitales que lo están necesitando, pacientes que están entrando a los quirófanos todos los días, cirugías del corazón, niños quemados, pacientes con enfermedades oncológicas y necesitamos tener disponibilidad inmediata de las unidades que están en las neveras para poder entregárselas y ser transfundidas en estos pacientes. Es una situación en la que enfrentan todos los años, cada mes y principalmente para esta época, época de diciembre, como usted señala, pues ahí incrementa la atención médica en los centros hospitalarios. ¿Cuánto es lo que requiere tener el banco de sangre, digamos, en stop para sentir un poquito de tranquilidad y tener esa sangre que se necesita para las debidas atenciones? ¿Aproximadamente cuánto es lo que se necesita tener, por lo menos para tener una tranquilidad? Exacto. Te voy a hablar de nuestro hospital más grande, que es el complejo hospitalario, que tú sabes que tiene alrededor de casi mil camas, más todas las atenciones de urgencias, intensivos y demás. Además, nosotros necesitamos, para sentirnos tranquilos, tener alrededor de 200 a 300 unidades o positivo disponibles. ¿Qué significa disponibles? Que yo no la tenga reservada para un paciente que está en el quirófano o un paciente con una leucemia, por ejemplo, o un quemado o un paciente que está en el intensivo. Tenerlas libres para que cuando haya una urgencia, pues, poder cederla inmediatamente. Bien, licenciada, también importante esas donaciones de sangre, como lo han mencionado durante esta época, porque se dan accidentes de tránsito, se dan todas estas heridas. Pero aquellas personas que quieran donar, ¿cómo podemos hacer si están interesados principalmente en estos días? Sí, pueden acercarse a los hospitales que tienen los bancos de sangre abiertos, pero en la provincia de Panamá, que realmente es la que apoya al resto cuando hay necesidad, el centro de donación de la tumba muerto está abierto todos estos días de fiesta, de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Así que póngase la mano en el corazón, dé un regalo de vida y acérquese a donar voluntariamente. Bueno, importante a todas aquellas personas que deseen realizar cualquier tipo de donación de sangre, ahí están en la manera en la que pueden realizarlo, pero ocurre algo también, no solo durante esta época, mucha gente dice, bueno, yo quisiera donar sangre, pero hay muchas restricciones, hay cosas que hay que hacer, o qué debo tener, o qué no debo tener. ¿Cómo sabe una persona que puede donar sangre y a cuáles son las restricciones que se podría enfrentar? Sí, las restricciones realmente es, si usted sabe que usted está enfermo y que ha tenido síntomas de gripe o que usted sospecha que ha tenido COVID, pues espere el tiempo, un tiempo perentorio para poder venir y acercarse, porque muy probablemente le hagamos un hemograma y aunque usted se sienta bien, el hemograma muestra una alteración de sus glóbulos blancos, entonces eso no le permite a usted donar. Si usted está tomando medicamentos, como por ejemplo antiinflamatorios, que mucha gente le gusta tomar, especialmente cuando uno está enfermo, pues nosotros no permitimos que estas personas donen porque sus plaquetas están alteradas y altera la coagulación y nosotros pues no queremos causar un problema en estas personas. Y lo único que realmente pedimos es que la persona venga con su identificación, que tenga una foto y venga y se acerque el que está interesado. Licenciada, en los casos de los jóvenes de 17 años, que se le está permitiendo donar a algunos, ¿cómo debe ser ese proceso para que los padres tengan conocimiento? Exacto, el chico o chica, conste, no necesariamente tiene que ser hombre, el que quiera donar a los 17 años, pues viene con su mamá o con su papá, ellos llenan una nota con su puño donde ellos autorizan que su hijo, que es menor de edad, done voluntariamente y ya. Bueno, los micrófonos están abiertos para que nos reitere el horario en que las personas pueden realizar su donación y también los días que estarán disponibles durante estos días, estas fechas de fin de año. Bueno, nosotros al igual que los hospitales que estamos en alerta verde, estamos abiertos todos los días en el centro de donación de la tumba muerto de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Los invitamos a que donen voluntariamente y pongan su mano en el corazón y den un regalo, pero esta vez es un regalo de vida. Gracias por acompañarnos en la edición Mediodía de Next Noticias. Feliz Navidad. Feliz Navidad para ustedes.